Cristo el médico del alma Cristo el médico del alma sabe bien la prueba en que te ves luchas que has tenido en oración sabe bien pues de tu corazón culpas y pecados el quitó por su sangre que en la cruz perdió alma que en pecado arrada estás ven a Cristo y libertad tendrás con la embravecida el calmarás alma hambrienta Cristo saciará en Jesús el pobre pecador hallarás un grande salvador culpas y pecados el quitó por su sangre que en la cruz perdió alma que en pecado arrada estás ven a Cristo y libertad tendrás pecador que busca salvación Cristo el médico te da perdón con su diestra siempre te guiará y a los cielos el te llevará culpas y pecados el quitó por su sangre que en la cruz perdió por su sangre que en la cruz perdió alma que en pecado arrada estás ven a Cristo y libertad tendrás en la cruz perdió Música Bultas y pecados Él quitó Por su sangre que en la cruz perdió Alma que en pecado atada estás Ven a Cristo y libertad tendrás Alma que en pecado atada estás Ven a Cristo y libertad tendrás Música